Pues los invitamos y las invitamos para que además comparta esta transmisión, para que le haga eco y de todos modos resolvamos esos interrogantes que usted tenga frente a nuestro tema del día en este bien dateado de Facebook Live hablando sobre las ayudas solidarias del gobierno junto a Edgar Picón Prado, director de Transferencia Monetaria de Prosperidad Social. Edgar, mire, tenemos el caso de Janet Mosquera y es que Janet nos dice, buenas tardes, disculpe, yo estoy en pobreza extrema y mi puntaje del CISBEN es A2 y nunca he salido. ¿Qué puede estar pasando en el caso de ella? Entonces, aquí partimos del hecho de que ya Janet tiene una encuesta de CISBEN 4 por lo que está en el grupo A2. Quiere decir esto, que vive en condiciones de pobreza extrema. ¿Qué tocaría identificar sin entrar al caso puntual? Porque me tocaría revisar con el número de cédula. Y es si, por ejemplo, Janet no está en un hogar que recibe otro tipo de ayudas. Por eso decimos que ingreso solidario no es compatible con otras transferencias monetarias. O dos, que Janet como tal tuvo una encuesta CISBEN 4 que le permite identificarse en el grupo A2 de forma posterior a la creación de ingresos solidarios. Y aquí me permito hacer una explicación muy breve. Cuando el gobierno decide crear el ingreso solidario, toma la información que había en la base de datos del CISBEN 3 y en la base de datos del CISBEN 4 a marzo del año pasado, 2020. Quiere decir que si en ese momento una persona no contaba con la encuesta, pues no iba a quedar identificada en la base maestra de la cual se seleccionan las personas que reciben el ingreso solidario. ¿Cuál es el mensaje de tranquilidad que puedo dar en el caso de que sea esta segunda posibilidad? Es decir, que cuando se hizo la encuesta CISBEN, ingreso solidario todavía no la podía identificar. En el mes de febrero de este año nosotros haremos un nuevo corte en el CISBEN 4, identificando cuántos hogares están en pobreza extrema y que no están recibiendo ingreso solidario. De tal forma que buscamos, de acuerdo con lo que dice la ley de inversión social, aumentar el programa en un millón adicional de hogares. Quiere decir esto, que en febrero del año entrante, un millón de personas que tienen que venir de los grupos A del CISBEN 4, es decir, pobreza extrema, ingresarán a recibir ingreso solidario. Entonces, si la segunda condición es la que le aplica el caso de Yanet, pues entonces entraría y sería focalizada en febrero del año entrante para recibir ingreso solidario. ¿Por qué? Porque los cupos actuales, que son 3 millones, ya fueron asignados desde ese corte que se hizo en el mes de marzo cuando se creó el programa. Si el caso contrario es que ya recibe otra ayuda, pues ingreso solidario no es compatible porque ya se le está entregando a otro miembro del hogar un subsidio directamente. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se siguen sumando, se siguen conectando con esta transmisión en nuestro Facebook Live. Estamos alcanzando un número bastante importante en todo Colombia y el mundo. Nos reporta nuestro equipo digital y nos pregunta especialmente Luna Mari Edgar, nos dice ella, buenas tardes, por favor, ¿podría dar fechas para el pago de ingreso solidario? Es una de las preguntas que tienen muchos ciudadanos en este momento en la plataforma. De acuerdo, entonces, como lo ha dicho nuestra directora general, ingreso solidario en el mes de diciembre se pagará de forma acumulada con el mes de noviembre y entregaremos dos giros. Y lo que tenemos presupuestado de nosotros es poderlo hacer en la segunda semana de diciembre. ¿Por qué no le puedo dar una fecha exacta? Porque nosotros, Prosperidad Social como tal, no administramos el recurso. A nosotros no los asigna el Ministerio de Hacienda. Tan pronto el recurso se encuentra disponible en las cuentas de Prosperidad Social, nosotros montamos un cronograma y anunciamos la fecha oficialmente a través de nuestros canales oficiales y comunicados de prensa. ¿Qué planeamos nosotros y es lo que hemos acordado con el Ministerio de Hacienda? Poder recibir los recursos entre esta semana y la otra, de tal forma que en la segunda semana de diciembre se pueda estar pagando el ingreso solidario, según lo ha dicho la directora general.